...estrategia para que vean el programa. Vamos a verlo el sábado. Vámonos a conectar con Ivón. Vamos arriba. Establecemos túnel de conectividad. Ivón Ferreiras con nosotros una vez más. Aquí está Luisito Cruz. ¿Por qué dejan tan extensivo ya, Valva? No hay que dejar el bumper entero, Valva. Aquí está Luisito Cruz, que en breve nos va a anunciar algo importante. Vinicito Castillo viene de camino. Y ahora tenemos a Ivón Ferreiras desde la Avenida Ecológica. Adelante, Ivón. Muchísimas gracias, Iván. Efectivamente, la Avenida Ecológica. Y su nombre lo dice, que es lo que hay que preservar aquí, la ecología. E incluso hay un decreto, el 381-92, que declara área protegida. Pero como siempre, a poco tiempo de haberse inaugurado, siempre aparecen los vivos que se apropian de estos terrenos. Es lo que ocurre con cerca de un kilómetro, ¿verdad? A la redonda, acercado por personas particulares. Se dice que Medio Ambiente ha intervenido, pero el lugar está acercado y la comunidad empoderada. Vamos a conversar precisamente con ellos, que están dando seguimiento al caso muy de cerca, con todo lo que implica la ley, para que nos explique. Ramón Vargas, buenas tardes, para el show del mediodía. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en la Ecológica? Estos terrenos de un tal Julio Urbaez, de una empresa que ya tenemos ahí documentada, son los que dicen ser... Buenas tardes, Ivonne. Gracias a ti, al show del mediodía, por esta cobertura. Nosotros queremos, a nombre de la comunidad, y precisamente la comunidad que está aquí representada, a través de sus instituciones, de los ambientalistas, de las personalidades. Estamos demandando, de manera categórica, que las autoridades actúen. Como pueden observar, aquí hay más de 500 metros lineal, una verja que está ocupando esto. Esto significa que es más de un kilómetro cuadrado. Hacemos la denuncia, las autoridades no actúan. Nosotros estamos cansados de promesas. Queremos que se actúe, porque este terreno está amparado en un decreto, el 381-92, declarado de utilidad pública. Además, es un área verde. Y aquí, precisamente, donde nosotros estamos, ahora mismo, hace aproximadamente dos años, el anterior ministro de Medio Ambiente, vino aquí y reforestó esto, y lo han depredado de manera increíble. Nosotros demandamos soluciones. Nos hemos dirigido al Ministerio de Medio Ambiente. Nos hemos dirigido... Oye, eso, al Ministerio de Medio Ambiente. Y lo único que hacen es promesas. No queremos promesas. Aquí estamos las organizaciones, que mañana queremos informar, que mañana tenemos una reunión amplia para nosotros dar un plan de lucha, de continuidad, exigiendo la solución de esto, porque no nos vamos a cansar ni vamos a permitir que se nos siga haciendo simple promesa. Queremos soluciones. Bueno, y efectivamente, el representante del Ministerio de Medio Ambiente hoy estuvo aquí en el lugar, estaban haciendo un levantamiento, se hicieron acompañar de militares, pero también estuvieron los abogados de los que dicen que este terreno es suyo. El representante de Medio Ambiente le decía que a través de un documento les habían notificado que no podían levantar esta verja que han levantado. Pero lo hicieron. ¿Qué corresponde? En términos legales, Belkín Estrella, también dirigente comunitario, está con nosotros, Iván, brevemente, para que desde el punto de vista legal nos diga qué procede y qué habrá de hacerse aquí. Un llamado a las autoridades de Medio Ambiente y a las autoridades judiciales que se dejen ya de estar amagando, que ellos saben muy bien que cuando se inicia un proceso no basta con que diga que vinieron por aquí, sino que comiencen las acciones. Hoy, en el día de hoy, debieron ya mandar a derribar esas verjas que están ahí y comenzar las acciones legales que mandan los procesos. Iván. Están utilizando medidas de mareo, no de acciones, porque lo que corresponde son procesos, iniciar los procesos. Te escucho, Iván, alguna pregunta. Aquí vemos el plano, ¿verdad? Me comenta, estoy comentando aquí con Julio, que Julio siempre es muy inquieto. ¿Es área verde o área protegida? Exacto. Quisiéramos definir esa parte. Es área protegida. Es área... Pregunta, Iván, si es área verde o protegida. Es área protegida. Incluso, incluso el Ministerio de Medio Ambiente ya hay precedente, ha intervenido aquí. Es que eso no existe. Aquí estaba ocupado el Farallón Sur y gracias a la denuncia y el trabajo que se hizo, con el apoyo incluso de ustedes, del show del mediodía que se hizo eco de eso, fueron desalojados. Entonces, esto se está haciendo aquí a la vista de todo. Nosotros estamos aquí en la serie, la verja está prácticamente en la misma avenida. Eso si no hay complicidades, eso es imposible que se haga. Nosotros demandamos, además de que se solucione esto, que se investigue por qué aparece un señor y que con un título de un área que está protegida por varios discretos y eso, eso es mentira. Entonces, esas complicidades hay que determinar quiénes son para que sean sometidos también. Este plano, ¿qué es lo que nos dice brevemente? Bueno, este plano, realmente lo que nos dice es que la urbanización Invidore está aquí abajo, ¿verdad? Y cómo señaliza realmente la avenida ecológica porque es un patrimonio de todos y si vemos Freddy Verascoico hasta la ciudad Juan Bo está invadida completa, o sea que hay que hacer un trabajo muy profundo realmente para nosotros poder rescatar esta avenida que es un patrimonio de todo lo que es Santo Domingo Este y que el síndico Manuel Jiménez y el ministro realmente de Medio Ambiente se han hecho los ciegos con esta situación. Pero ahí debe entrar Diego Ascasio. En medio de todo esto, evidentemente en medio de todo esto, aparentemente el gran ausente de todo esto es precisamente la alcaldía de Santo Domingo Este todavía representada por Manuel Jiménez. Dígame usted. Sí, buenos días a todos los oyentes del Señor Mediodía. Bueno, yo era el anterior el anterior director de gestión ambiental por un informe que se hizo aquí mal intencionado en contra mía que supuestamente estaba dando unos permisos para esta zona. El alcalde me pidió que renunciara por este informe y yo le dije no, tú tienes que cancelarme porque yo no soy gente de eso. Si yo admito eso me estoy incriminando entonces después me canceló y obviamente el ayuntamiento es cómplice de lo que está pasando aquí. Por eso hoy no está Manuel Jiménez aquí protestando obviamente. Bueno, la verdad Iván que es muy complicado el asunto pero sobre todo es más complicado porque la comunidad está decidida ellos dicen que no y no es justo yo creo que no solamente la comunidad de Santo Domingo Este sino el país entero en medio de todos los frentes que se han abierto respecto a medio ambiente y que no tienen solución para que busquen la forma de que no se llegue a la violencia que la comunidad se exprese a que después se reprima y que el ministro de medio ambiente responda pero que responda también la alcaldía de Santo Domingo Este respecto a este anuncio Bueno, ya debe responder Dio pues ya Manuel se va ¿no? Bueno, no es Dio bueno, pero Dio todavía formalmente Sí, pero debe asumir debe estrenarse con eso Claro 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 No, no Yo me imagino que él está al tanto Ivón, gracias Gracias Y le damos seguimiento a esto No lo vamos a abandonar Esto no fue un tiro en vivo y ya No vamos a abandonar Iván Que Dio Astacio nos llame y nos diga porque entiendo que él debe estar al tanto de esto Recuerde que en su campaña Dio nos dijo que había hecho un levantamiento de todas las problemáticas fundamentales que afectaban a ese sector y ciertamente yo no creo que él tenga que como que llegar y averiguar probablemente la situación jurídica sí pero técnicamente sí debe tener respuesta Ahora, Edward el Estado Dominicano debe expropiar todo el terreno que sea necesario en caso de que fuere verdad para que hayan áreas verdes porque una ciudad sin áreas verdes señores por favor Rápidamente que tengo que ir a comerciales Importante destacar quien lleva la voz cantante ahí en este proceso de lucha Es tu padre Ramón Vargas mi padre Sí, el papá de Hanoi Sí y recordamos ese antecedente cuando pasó lo mismo con el farallón allá por las Américas también que se organizó un plan de lucha sistematizado hasta que las autoridades tuvieron que responder es decir que yo lo conozco a él va a ser persistente y lo importante es que esto se resuelva Juan María ¿Cómo tú me lo dirías antes de ir a comerciales? Al reclamo que se hace y a la lucha no me niego me uno junto a ellos para que nadie se haga el ciego el show sale para todos saliendo para